¿Qué pasa jóvenes? Bienvenidos al canal de ZonaRed en YouTube, bienvenidos a la selección de vídeo de ZonaRed.com Soy Marco y hoy vengo con unas pequeñas impresiones en vídeo de Fortnite Battle Royale Ya sabéis un poquillo cómo va esta movida, Epic Games hace un tiempo ya sacó su Fortnite Este juego PVE cooperativo de aguantar oleadas de zombies mediante el crafteo y la construcción de edificios Y consecución de armas, etcétera, etcétera Y poco después, por sorpresa, anunciaron un modo PVP Donde básicamente, pues, se copiaba descaradamente PlayerUnknown's Battlegrounds Ya sabéis, el juego de Bluehole, el juego de Brendan Green Que es este juego donde 100 personas se sueltan al vacío en una isla Y el último que quiera en pie, ganaba la partida Es así de fácil Ahora, ese modo se ha vuelto free to play e independiente Es decir, no necesitas comprar Fortnite PVE para acceder a este modo Y todo el mundo puede jugar ya a esto En PC, PS4 y One Como estáis viendo, los botones en pantalla Esto es la versión de PlayStation 4 Y bueno, he echado unas cuantas partidas Y aquí veis mi primera muerte, a tope Lo que viene siendo este Battle Royale Que es que copia cada uno de los elementos Que es el juego del momento en PC O sea, no hay ninguna duda Battlegrounds lo está petando unos niveles fortísimos Y bueno, Epic es verdad que han sido muy listos En saber subirse al carro Porque lo han hecho con un juego gratuito Con un juego que sale en tres plataformas Recordemos que Battlegrounds solo está en PC Y próximamente estará en One Para PS4 hay algo dicho Pero no hay ni fecha ni previsiones de verlo a corto plazo Por tanto, han sido muy inteligentes Y la decisión o el juicio sobre si han hecho bien Si han hecho mal Eso lo dejamos para otro día Porque tampoco es lo que nos ocupa aquí Aquí básicamente quería enseñaros una de las partiditas Esta es mi tercera partida, creo Tuve una suerte colosal Y la partida en sí, de hecho, veréis fragmentos Porque no es especialmente entretenida Simplemente me dediqué a ir solo todo el tiempo que pude Para que no me molestaran Aquí veis que llevo dos bajas En el HUD, podéis ver abajo una lista de armas Empezamos por las armas Que es como la parte más importante de esto Lo que determina si ganaréis o no una partida Aparte de la suerte y la habilidad Y sobre la habilidad hablaremos un poco después Son las armas que encontréis por el camino Y esto es porque hay varios rangos Es decir, hay los típicos colores De juegos como, yo que sé Diablo, Destiny, cualquiera que cojáis con toquecito RPG Y empezamos por blanco, verde Hasta llegar a doradas Que serían como las armas legendarias Las que hacen mucho más daño Y son mucho más efectivas Para eso tendréis que ir abriendo cofres por el mapa Ir consiguiendo armas como rifles de francotirador Escopetas, fusiles, pistolas Lo típico, vaya No es que haya una innovación grande en este terreno El tema es que en función de las armas que encontréis Pues eso determinará un poco Lo bien que se obtiene cada encuentro con otros jugadores Hay de momento dos modos de juego Escuadrones de 4 Y en solitario Esto es una partida en solitario Y si entras en un escuadrón de 4 En el lobby de partidas en solitario Te pueden banear del juego Es decir, está contraindicado, iba a decir Como los medicamentos Pero sí, no se recomienda que se haga eso Porque te pueden banear, vaya En solitario la experiencia está bastante bien Pero difiere bastante de lo que sería la comparativa más directa Que es Battle of the Dawn, vaya Jugar en solitario Se siente muy diferente Porque en el juego de Bluehole Lo que pasa es que La sensación de soledad Y la sensación de que el mapa es bastante más grande Que en Fortnite Battle Royale Es una sensación muy diferente Aquí de verdad que nos sentimos como estando en un Además de que el juego es más animado No solo en estéricas Sino también en movimientos Y en las armas Y en que todo es más pequeño Pues los enfrentamientos son más comunes No son tan tensos El feeling de las armas Al no ser tan bueno Pues como que da una sensación bastante mala De primeras Se tiene que pulir bastante el gameplay Sobre todo para que las armas se sientan Satisfactorios al dispararlas Y no sea como Por ejemplo en Battlegrounds Se han tomado muchísimas molestias En arreglar cada detalle del juego Y están en ello todavía Esto es un acceso anticipado Es decir No es Fortnite Battle Royale Lo último que veremos Esto ya es el juego terminado Y lo han hecho solo para subirse al carro Que un poquito de eso también hay Pero es un juego que va a ir mejorando con el tiempo Y se han prometido nuevos mapas Y nuevas armas Y darle un girito a todo Por tanto Como principio Como algo para extender el Battle Royale Que es la moda del momento Y lo vamos a ver en más juegos O sea de eso Que nos quepa ninguna duda El Ubisoft está al CAEL Y si no al tiempo Está muy bien Está muy bien Para empezar Es un juego divertido Es un juego ameno Es gratuito Todo el mundo puede jugarlo En las primeras 24 horas Superaron el millón de jugadores activos Lo cual es Maravilloso Vaya Por tanto Como primeras impresiones No está nada mal En este momento concreto de la partida Me viene muy bien Para enseñaros otra parte del mismo Ahí habéis visto brevemente el mapa Pasa lo mismo que en Battlegrounds Y voy a volver continuamente Al juego de Brendan Green Porque es evidente De donde vienen las referencias Y el mapa se va cerrando poco a poco Una tormenta Que es equivalente al campo de fuerza Del juego de PC Y te va matando poco a poco Vaya Ahí no hay ningún misterio Pero decía que esta parte Me viene muy bien Para explicaros Una de las cosas Que realmente hacen diferentes A Fortnite Y es la construcción Es decir Podemos destruir todo elemento del escenario Y construir fortificaciones Yo lo que hago en esta partida Y el motivo por el cual Llego tan lejos Ya veréis hasta que puesto llego Es porque me fortifico aquí Como un cerdo Es decir Aquí Aquí lo que hago es campear Pero Pero dando muchísimo asco Me empiezo a familiarizar Con el tema de la construcción Porque yo no he jugado previamente A Fortnite PvE Esta era mi primera toma de contacto Con el juego Y esta es mi tercera partida Por tanto aquí intento hacer Como quitar tres huecos Y no lo consigo Porque no se puede hacer así Es decir Hay como unos patrones establecidos Si quitas un hueco Haces una ventana Si quitas dos en vertical Haces una puerta Y así Y así continuamente Entonces aquí me fortifico Ya tengo Bueno Unas cuantas armas Tengo un revólver Tengo una especie de ametralladora de mano Y tengo una escopeta Una granada Y unas vendas Por tanto Lo que hago es Fortificarme Y esperar a que la gente vaya viniendo Los pocos que queden Y que se vayan matando entre ellos Es una táctica tan válida Como cualquier otra Yo creo En este tipo de juego Al final se trata de sobrevivir Y jugando en solitario Me gusta más esta táctica Que ir por ahí haciendo el cabra Jugando en un escuadrón de cuatro Obviamente lo que más mola Pues seguir cazando a otros jugadores Y pasarlo un poco mejor Pero digo que Esto es lo que le aporta Cierta personalidad A este Fortnite Porque es donde se pueden permitir Darle su propio toque Es decir Hasta ahora Todo era idéntico Al juego de Blue Hole Porque Empieza a ser un autobús Previamente a eso Que no está grabado aquí Hay la típica Batallita en una isla Donde nadie se hace daño Y encuentras armas Que luego desaparecen Cuando empieza la verdadera pantalla O sea La verdadera batalla Por tanto Aquí En la construcción Es donde esta gente de Epic Se podía ganar su Su propio toque Y bueno Aquí intento romper el suelo Para escaparme Y poder Pues ver por donde viene la gente Y tal Porque todavía no sé hacer ventanas No sé hacer nada Se me da bastante mal Pero veo que no se puede Hay una piedra Que no se puede romper Por tanto Empiezo a construir Pues ventanas Y puertas Y yo creo que Pasado el tiempo El juego se empieza a disfrutar mucho O sea Se le empieza a coger el toque Y empieza a molar bastante Pero El tema es que Llegado cierto punto Cuando ya lo has disfrutado un tiempo Unas partidas Ya Aquí es cuando descubro Cómo se hace la puerta Y Fui muy feliz Porque es una maravilla Realmente es muy intuitivo Y Y mola mucho Porque te fortificas en un sitio Que además Sobre donde se está cerrando el círculo Y mola bastante Pero como decía Llega cierto punto En el que ya Te mola el juego mucho Y tal Pero te encuentras con que No es disfrutable Porque el feeling de las armas No es como debería ser El Las partidas Yo tengo la sensación De que no van todos los finas Que deberían Y lo entiendo O sea Están metiendo a 100 personas En una En un escenario Relativamente pequeño Por tanto Hacer que eso funcione Sobre todo con controles De consola y tal Pues hombre Fácil Fácil No es Pero siendo un acceso anticipado Siendo un juego free to play Yo creo que la clave aquí Es darle tiempo Epic no son nuevos Epic saben lo que se hacen Llevan mucho tiempo haciendo esto Son los dueños De la Unreal Engine Algo sobre hacer videojuegos Han aprendido Y yo creo que aquí Puede salir un Battle Royale Que lo pete durante muchos meses En las tres plataformas Incluso compitiendo Con Battleground Sin ninguna duda El hecho de que sea free to play Y de que hayan prometido Que jamás habrá nada Que te den ninguna ventaja Que sea de pago Es decir En un futuro Yo no descarto Que vayan a llegar Las dichosas cajas Con loot Estético Y me parecería perfecto Por ello estoy muy a favor De los micropagos estéticos Porque me parece una chorrada O sea El hecho de que Haya gente que considere Que un micropago Por un sombrerito O una cazadora Te estropea en la experiencia del juego Nunca he estado de acuerdo con eso Por tanto Si eso sirve Para financiar un juego Que es gratuito Sigue siendo una experiencia Muy disfrutable Para jugar con amigos Para jugar incluso En un futuro En plan competitivo Porque esto llega a ser Algo muy pulido Oye Perfecto Y adelante con eso Y aquí empieza a verse Como surte efecto Mi táctica ratonera De quedarme en el fin del mapa Atrincherado Empieza a llegar gente Aquí mato a este tío Y como veis Aquí podéis ver Los tipos de armas que hay Véis que hay azules Verdes Blancas Pues cada una es mejor En rango En daño En cadencia En retroceso Por tanto Es una maravilla Aquí uso un arma Para romper una barricada Y rehacerla No recuerdo Si la vuelvo a rehacer Pero enseguida llega El clímax Como veis Ya quedamos nueve Me he cargado a tres Durante la partida La cosa se pone Bastante interesante Y ya después de permanecer Tanto tiempo a cubierto Que se ha hecho hasta de día Bueno Es broma Se hace de día En unos minutos Ya salgo de la casa Finalmente Porque el círculo Se empieza a cerrar Sobre una isla Que está lejos Y ya empiezo a encontrarme Pues con los últimos Que quedan En vez que quedamos cuatro A lo lejos Uno me deja Temblandísimo Por suerte Tenemos las siempre Socorridas vendas Y aquí es donde Ya empezó a entrarme El gusto y rinín Por el juego Es decir Habían pasado muchas cosas Había recorrido Mucho escenario Había sobrevivido A 96 personas Aunque la mayor Bar del tiempo Fuera oculto Pero empezaba A molarme el tema Aquí veis por ejemplo Con un sniper Bastante bueno Como le atizo A la peñita esta Me parece que al final La termino liquidando Y quedamos tres Y la cosa se pone Especialmente tensa Y el juego aquí fue Donde ya Como digo Empezó a dejarme Unas sensaciones Bastante buenas Y empecé a ver Que tenía Un futuro Bastante guay Por lo menos para mí Es decir Yo le voy a seguir Dando oportunidades Voy a seguir intentando Avanzar en el juego Y especialmente Lo que me gusta De este tipo de títulos No es que sea La moda del momento Obviamente Bastantes juegos Tengo pendientes Como para ponerme A seguir cada moda que sale Pero si es el factor De no progresión Es decir En estos juegos No hay progresión alguna Más que la que tú te llevas Como la habilidad que ganas Y la experiencia que adquieres Por tanto Esto me permite En cualquier momento Acudir a este juego Es decir A mí ahora que salgo A un Dragon Age Ponte Es una cosa que me viene fatal Aquí me cargo A otra persona Que está ya en las últimas Y quedamos dos Aquí la cosa se pone muy intensa Y digo que esto me viene perfecto Porque yo siempre estoy buscando juegos Que me permitan jugar Unos minutillos al día Es decir Entre que estoy trabajando Escribiendo videojuegos Y jugando a los videojuegos Que tengo que jugar por trabajo Lo último que quiero Es un juego largo Que casi me cree Una ansiedad De esto no me lo voy a acabar nunca Esto es eterno Y juegos así Me vienen perfectos Juegos así Juegos como Call of Duty Juegos como FIFA Son juegos que me encantan Por el factor de Métete 5 minutos Y ya está Y tira millas Y este todavía más Aquí ya el momento definitivo Se cierra todo Sobre el agua Quedamos dos Yo salto Pienso que el tío Está detrás del árbol Pero no Está detrás mío Con una escopeta Y me humilla Dejándome segundo En mi tercera partida Lo cual estoy muy orgulloso A pesar de haber sido Un maldito ratón Pero fue una experiencia Muy divertida Y por lo que digo Que yo seguiré jugando A Fortnite Battle Royale Durante Bueno Durante el tiempo Que aguante Hasta que vea Que lo mejoran O que lo abandonan Que espero que eso no suceda Estas más o menos Eran unas impresiones Así Pseudo breves De este nuevo juego Que tenéis Ya digo gratuito En PC, PS4 y One En el caso de PC y PS4 Podéis jugar gratuitamente Sin necesidad de nada Es decir No necesitáis Ninguna suscripción Extra Porque Sony tiene la política De que todo juego gratuito Debe poder jugarse sin Plus En One sí que necesitáis Gold Xbox Live Gold Pero bueno No es problema Porque seguro que casi todos Los que tenéis One Pagáis la suscripción Así que un juego Bastante recomendable Que empieza muy bien Sobre si es una mala copia o no Bueno Solo dejo a juicio de cada uno Y a lo que cada uno Os guste jugar Pero sin duda Aquí hay un buen trabajo detrás Y una proyección Bastante interesante Espero que el vídeo Os haya sido útil Espero que os haya sido entretenido Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Un abrazo